Más que estoy filmando la araña satarina que tengo viviendo con los cactus Sobrina, gracias a los cactus Que la protege de los sapos Que si no, bueno Y es una, no es adulta al parecer Espera que la voy a acomodar, pobre, uh el viento Me la tiro encima Alto blooper Mierda Mierda Encouncion Tiene la caer inter regardless Que niente Cuela Gui Mierda Uy Ha Tu ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Vamos a la tener que buscar porque si no se va a morir. Porque de acá quema mucho el piso. Puta madre, donde cayó este bichito? Maldita que le hice. Maldita reña. Maldita reñita. Mirla. Me la voy a ir. Maldita reñita. Esto no te dan los peiles, lo único. Fue una mala idea filmar de día, de noche no veo nada, no le puedo señalar nada de día.